sean bienvenidos a mis iguanas y tortugas en este vídeo les voy a mostrar a esta tortuga en sí es una tortuga lagarto que es de las nuevas y pues vean el tamaño que tiene se las quiero presentar en sí va a ser un vídeo que va a estar de pelos espero que les vaya a gustar en si aquí este chabón me está haciendo el favor de sostenerla porque es algo agresiva y es algo agresiva y si les digo este en sí tira mordidas y me da miedo que vayan a desmordir aquí la están sosteniendo para el vídeo espero que se les vaya a gustar dicho esto comenzamos con el vídeo ok aquí tenemos la tortuga como pueden ver este me están haciendo el favor de sujetarla mientras yo grabo ya que éste se me hace incómodo tener la tortuga en una mano y estar grabando ya varias veces van que se me cae el teléfono y pues en sí es una tortuga lagarto al parecer es una hembra y vean tiene buen tamaño es una hembra de alrededor yo le calculo unos cinco años o unos tres años en si vean que tiene un buen tamaño vean ese caparazón bastante bien cuidado es un color como no y lleve decir café es con color oscuro es un poco diferente a Godzilla Godzilla es un color café entre café y negro este es color casi oscuro e incluso tiene algo de similitud con la tortuga que el hidra rocino que el hidra serpentina en una tortuga que pues no es mexicana en la que el hidra rocino ni es este una tortuga 100% mexicana quien sí es un poco diferente a la serpentina yo que es que es este similar ya que tiene como el color de caparazón y lo demás es un poco diferente pero en sí es algo agresiva vean esto vean cómo abre la boca es una tortuga que hay que tenerle mucho mucha precaución a la hora de manipularlas en sí vean esta es la forma correcta de manipularlas por la parte de atrás porque si la agarras como una tortuga como una tortuga normal te va a zampar una mordida y duele bastante vean aquí la tenemos aquí con la luz para que pues ustedes vean más que nada los colores los aprecien mejor porque ahorita está un poco oscuro y miren nada más que chula de tortuga está bastante bonita bastante bonita y miren nada más miren a tiró una mordida como les repito es tiene un carácter más este más agresivo que Godzilla Godzilla es más calmada pero pues cada tortuga es diferente cada tortuga tiene su forma de ser cada tortuga tiene su carácter así que pues ésta le tengo pues precaución no me confío porque no la conozco bien Godzilla todavía sé que todavía soporta que se le manipule un poco pero ésta de plano sólo la puedes ver pero no la puedes tocar o sea te dice mírame pero no me toques porque te suelto una mordida ok vean este aquí la estamos poniendo aquí es que no sé se está yendo el sol en sí ahorita estoy grabando en la tarde y ya casi no hay sol hubiera estado bien que hubiera grabado este vídeo en la mañana se iba a ver de pelos se iba a ver muchísimo mejor pero se está viendo un poco oscuro en sí ya aquí ya son como las 7 por ahí de las 7 o las 6 de la tarde pero pues ojalá y hubiera grabado más temprano en sí ahorita la vamos a sacar aquí al sol para que la vean mejor ok miren ya tuvimos que salir aquí afuera porque allá adentro y como que ya no entraba la luz del sol en sí aquí ya está como cerca de anochecer así que este tuvimos que salir aquí afuera queda un poco mejor el sol y aquí se ve muchísimo mejor pues las tomas de la tortuga vean que al parecer es una hembra y está bastante gordita la tienen bien alimentada bueno la tenían y bueno es una tortuga que como ya repetí es un poco diferente a Godzilla en cuanto a color tamaño y temperamento porque vean nada más en sí es una tortuga que tienes que tener precaución al sujetarla eso sí una un consejo nunca la tomes por la cola porque al sujetarla con por la cola más el peso de la tortuga puede dañar este la cola está conectada lo que viene siendo sus patas su bueno la cual es una extensión de su cuerpo pues y la puedes llegar a facturar incluso la puedes lastimar obviamente es como si a ti se te quiebró un dedo pues te va a doler casi toda la mano así con las tortugas traten sujetarlas por la parte de atrás pero nunca por la cola ya que la pueden dañar es una recomendación cuídenle mucho la cola a sus tortugas lagarto principalmente ya que la cola es un poco frágil un poco sensible ahorita le vamos a dar unas tomas del caparazón para que lo vean muchísimo mejor vean tiene un caparazón bastante hermoso bastante como oscuro incluso como ya les repetí tiene una similitud con la tortuga que lidra serpentina si no me equivoco que es algo así oscura tiene ese tipo de caparazón más o menos pero lo demás es un poco diferente ven aquí está en el suelo y viene hacia mí lo que tienes que le digo si te descuidas te traba el mordisco es una tortuga que si me da pues algo de mí estarla manipulando de las espinas de la cola las tiene bastante completa de hecho tiene la cola completa porque tortugas que tiene la cola cortada pero no eso tiene su colita completa y en sí ahorita está viviendo con Godzilla pues veremos ya en cuántos años más va a crecer vamos a ver a qué increíble tamaño va a llegar esta tortuga ahí déjenme en los comentarios si conocían este tipo de tortugas porque veo que hay personas que no las conocen no conocen este tipo de tortugas en sí espero que este vídeo les haya gustado nos vemos en los próximos vídeos los dejo con los saludos y adiós y y Gracias.